qué tal como les va muy bienvenidos a mercados en chacra tv vamos a comenzar un programa muy muy interesante porque tiene que ver con la carne vacuna así que bienvenidos a todos algunos datos a tener en cuenta para tomar decisiones ya sobre esta semana de transición entre el 2019 y el 2020 para eso lo tenemos al especialista diego ponti con nosotros diego qué tal cómo te va buenas tardes todo bien bienvenido bueno aquí estamos para analizar un poco la situación de cómo se viene todo este año que ha sido muy bueno para la exportación de carne argentina vamos a analizar también un poco el consumo interno con algunas novedades este así que bueno vamos a ir desglosando un poco todo lo que está pasando en principio cuál sería el título digamos que podemos poner sobre este final de año y principio del 2020 no tengo bien definido el título pero si un diciembre sorpresivo con muchas cuestiones que quizás no estaban previstas como bien decís había sido hasta diciembre el año de las exportaciones claramente lo es no ha cambiado nada es cuestión de consultar los registros de exportación que ahora lo vamos a ver más adelante en unas plaquitas pero años portación de récord con china la cabeza liderando la demanda internacional pero con la sorpresa en diciembre mismo y de china mismo del tema los derechos de los precios sobre la carne empezó a el gobierno chino empezó a revisar los precios de importación de carne a ver qué estaba pasando cómo puede ser que china compraba cada vez más cara la carne en el mundo se habilitaban cada vez más fríos en distintos países y cada vez china con validad precios alcistas entonces bueno el gobierno chino se decidió empezar a intervenir un poquito en mercados las carnes habilitar lo que es canales grises que es de contrabando habilitar también partidas de carne de cerdo que tiene esto que vas en cámara para el consumo interno entonces de alguna forma bajar un poco la presión la necesidad del consumo interno de china de las importaciones a su vez también se habló con importadores chinos para bueno fijar nuevos precios de referencia de importación con lo cual generó un alerta porque hasta ahora veníamos todos con esta vorágine que china cada vez quiere más y cada vez paga más no y golpe china te dice bueno para para vamos a revisar los precios viste tampoco somos giles no puede ser una forma no estamos dispuestos a pagar este lo que vos quieras continuamente con no estamos dispuestos a convalidar constantemente incremento y en cuanto se deprimió el precio a nivel internacional y vos pensabas vamos a tomar una referencia al garrón y brazuelo que es el corte emblema con el que empezamos la gran historia está que tenemos con china claro se estaba pagando hasta noviembre 7 mil dólares de tonelada hoy si te fijas los registros estás en 5 mil dólares de tonelada entonces hubo un retroceso importante cerca en torno a un 30 por ciento y en algunos casos se habla de un 40 por ciento incluso entonces es una alerta es una alarma porque dice bueno dónde quedamos parados igual todo eso era margen de ganancias digamos acá no estamos hablando de que los países exportadores están perdiendo plata no es verdad los países exportadores no están perdiendo plata porque el negocio china es muy bueno ya era bueno el año pasado y estamos a niveles similares al año pasado lo que pasa bueno esa renta extraordinaria que te daba china te empieza a recortar y más que nada la incertidumbre y bueno qué es esto una foto es una alerta una cuestión de que china dice bueno estoy acá vamos a ver qué hacemos hacia adelante o es una cuestión de tendencia que si bueno esto llegó para quedarse más incertidumbre y más precios deprimidos cuando nos vamos a dar cuenta de eso bueno esto se habla que en febrero se tienen que acomodar las cosas ahora el mercado en sí está bastante deprimido china tiene un pico de consumo muy fuerte hacia fines de enero ellos tienen el año nuevo chino que es el 25 de enero este año el año lunar chino ahí hay un pico de consumo entonces hasta fines de noviembre china compra muy fuerte incluso más fuerte que lo que lo hace en el resto del año para estoquearse un poco claro entonces ahora dice bueno el tema de la incertidumbre es que va a pasar con todos los contratos que llegan después de ese año nuevo cuando la demanda está un poquito más tranquila entonces lo que dicen los operadores la gente consultamos nosotros que tratamos a diario es que dicen bueno hay que esperar a febrero esto se va a regularizar china sigue necesitando carne y eso no va a cambiar en nada es una cuestión estructural el tema de la carne de cerdo y todo claro la falta de la carne de cerdo la peste porcina que se sigue propagando por todo el mundo entonces esa cuestión no cambió nada si seguramente vamos a tener que renegociar algún precio estar entonces ahí generó alerta y por otro lado y esto no tiene que ver china en cuestión nuestra 100% está el tema los derechos de exportación que ya los teníamos del año pasado también desde septiembre del 2018 cuando en su momento en la gestión de gobierno de macri se estableció ese sistema de los tres pesos por dólares exportados para la carne en su momento un 8% igual un 8% derecho de exportación bueno con el tiempo ese sistema tres pesos por dólares exportados a medida que se iba evaluando el tipo de cambio se iba diluyendo exacto entonces llegaste a tener 5% de derecho de exportación ahora bien con la nueva gestión de alberto fernández dice vamos a llevar esos derechos de exportación al tope establecido por ese sistema que estableció macri cuál es ese tope establecido bueno un 9% hoy los derechos de exportación para la carne vacuna son de un 9% con la amenaza que puede llegar incluso a 15% porque porque con el tema este la ley de emergencia económica le da el poder ejecutivo no estos superpoderes por decir alguna forma para modificar esa líquida entonces que se habla el por decreto claro hoy tenemos un 9% pero tranquilamente podemos llegar a un 15 cuando tuvimos un 15 bueno pero eso ya no lo decía el congreso digamos el poder ejecutivo directamente no pasa por el congreso ese 15% ya lo tuvimos con cristina entonces no sería nada raro ahora bien juntamos un 15% por un lado más china por el otro lado con precios en baja se juntan las dos cuestiones claro entonces ahí se comprime habría que ver qué margen de rentabilidad a su vez tenés otra cuestión ahí si querés podemos ir a la primera plaquita dale como no ahí vamos para tener una referencia del recorrido de los derechos de exportación esto es lo que comentaba no septiembre 18 tenías un 8% y fíjate que a lo largo del 19 se te fue diluyendo 7% hasta julio y con las devaluaciones de agosto septiembre ya hasta un 5 en noviembre y de golpe de un día para otro prácticamente pasaste un 5 al 9% que es casi como es duplicar los derechos de exportación cuánto se lleva recaudado en derecho de exportación con origen de la carne vacuna bueno 180 millones de dólares en el año o sea que en realidad para el fisco no es tanta la plata que le genera la carne vacuna la exportación de la carne vacuna sin embargo históricamente para lo que es la carne vacuna los derechos de exportación se utilizaron para regular los precios internos para decir bueno mira con estos derechos de exportación ya hay bastantes cortes que no te convienen exportar te conviene mandar los mercados internos es una forma de juntar un poquito los precios que te paga el mercado internacional respecto a los que te paga el mercado interno entonces por ese lado por lo general siempre fueron los derechos está bien pero digamos de qué manera o sea eso tendería supuestamente a reducir los precios del mercado interno no hacer menos atractivo la exportación le saca precio le saca atractivo en el mercado internacional está bien pero para tener más más stock en tal caso pero no para reducir el precio interno y otra cuestión que te sacó es decir bueno si el precio interno crece porque lo hace crecer la exportación si la exportación tiene menos precio entonces no crece tanto el precio interno está más contenido entonces están las dos lecturas no es tan atractivo no es tan extraordinario negocio exportador que lo reguló mediante derecho de exportación por un lado entonces vos volcás más carnes del mercado interno y lo que pasa es que también debe haber una gran diferencia entre el precio que se paga afuera y el precio que paga el público interno tal cual hagamos un ejercicio muy pero muy vago pero para tener una referencia te dije garrón y brazuelo 7000 dólares de cargelada precio de importación de china pasemos la kilo 7 dólares el kilo uno subú como en la carnicería no lo pagas 7 dólares el kilo exacto para hacer un cálculo brusco no para tener una idea la noción del diferencial de precio entre un país y otro estamos hablando de 600 pesos carlos más al dólar oficial son y hay que hacerlo a 80 o no a 63 tenemos jugar con el dólar oficial supongamos son 600 pesos exacto no 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 está mucho menos claro totalmente entonces ahí serían 600 pesos son siete dólares toneladas claro al dólar solidario sería cerca de 600 al dólar oficial es tenés ahí son 420 pesos claro para tener una idea y es muy superior al precio de una carnicería eso para ser un ejemplo brusco pero de las diferencias que que hoy estamos teniendo están habiendo algunas propuestas no por parte del sector en este caso se confirmó que desde el consorcio abc el consorcio de exportadores de carne vacuna ha habido una propuesta al ministro culpas el ministro de producción para tratar de equilibrar o aminorar algunos precios en el mercado interno estamos hablando por ejemplo de la nalga no en el caso de carne para milanesa 260 pesos sería el precio que el consorcio le presenta culpas para ver qué pasa en los próximos meses y esto finalmente es aceptado en el caso del asado 217 pesos el asado como lo ves al precio digamos respecto de lo que está viendo en los últimos días primero principal me parece interesante que desde el sector hagan llegar propuestas al gobierno adelantarse incluso con una propuesta me parece también interesante esta cuestión de decir bueno a mí dejame exportar los cortes que quizás no son de preferencia del consumo interno y yo tengo un compromiso exportador vamos a poner ese nombre con vos y los fines de semana por ejemplo en los supermercados va a tener estos cortes de consumo popular que el asado el vacío matambre incluso los cortes milanesa a un precio accesible para el consumo interno y esa forma también descomprimirse un poquito no la atención sobre la carne y el consumo interno me parece muy bueno desde ese punto de vista aparte también es una cuestión de darle respuesta a lo que podría llegar a ser una política de derecho exportación más altos que le pegan a todos los cortes entonces si no a mí me dejame estos cortes claro que es lo que me interesa exportar que es mi válvula de escape de alguna forma estos cortes de alto valor que tanto no se consumen localmente pueden llegar a subsidiar claro a los cortes de consumo popular es preferible que entre una propuesta y que sea aceptada y que por supuesto esté acomodada a la medida de los exportadores en este caso y no que sea el gobierno el que diga estas son las nuevas condiciones tal cual lo que me parece muy importante para este tipo de medidas para que sea realmente eficiente y eficaz es que lleguen a todos aunque no es una cuestión como otra vez hemos escuchado que tenía que ir a retirar la carne en el mercado central o en tal punto de venta o muchas veces los cortes subsidiados estaban en los barrios de alto poder adquisitivo la idea es que lleguen mediante supermercados carnicería etcétera que lleguen a los distintos barrios tanto en capital gran buenos aires en el interior del país ahora es curioso que en algunas páginas de algunos supermercados el precio del kilo de asado está por debajo de esto que propone el consorcio abc tal cual tal cual bueno hay mil supermercados que en sí mismos son exportadores entonces ya entienden este juego entonces qué pasa dicen exportó los cortes que me demanda el mundo y después estoy sobre esto que quedado de asado vacío matambre que en realidad no me lo claro entonces me es mucho más caro mucho más costoso estoquearlo congelarlo mantenerlo en frío en cámara de frío que no hay una faltante que tiene el país hoy en déficit de infraestructura y esa infraestructura en esa infraestructura está lo que es cámara de frío bueno hoy los floríficos tienen un cuello botella en la cámara de frío porque también se ha elevado la exportación de carne enfriada no claro tal cual aparte para los negocios exportadores que hace florífico integra que es bueno este corte va para china este corte va para chile en este corte va para europa en el mientras tanto tienen que poner la carne en cámara de frío hasta que van armando los distintos contenedores para exportar entonces con el tema este consumo interno decía buenos no puedo en otro momento decía meto la carne en cámaras de frío y después la voy soltando un poquito al mercado interno bueno hoy te conviene poner con precios populares accesibles para la población más barato del asado pero no estar pagando el tiempo que tenés en frío la energía etcétera el costo oportuno altísimo que tenés por tener la carne congelada totalmente entonces esas las estrategias que hacen hoy los floríficos exportadores que les conviene a ellos y también les conviene obviamente al consumidor bueno digo vamos después de la pausa a hablar sobre los precios del mercado lineares dale dale parece que más no vamos a cerrar por otro lado a ver qué está pasando el consumo interno ya hablamos un poquito de exportación y ver cómo está el mercado local y cómo cierra este diciembre dale como no digo ponte con nosotros de azeta group como siempre nuestros amigos aquí en el piso para hablar sobre ganados y carnes después de la pausa la rau los y las 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 señor productor un manejo responsable del ganado no sólo mejora la productividad sino la calidad y de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina estamos cuando soñas cuando decidís cuando planificas cuando nos necesitas estamos siempre para que vos no no pares clas no para con banco galicia financiar lo que tu campo necesita compra insumos combinando tu tarjeta galicia rural con préstamos en dólares a cosecha compra vacas de cría mejora tus instalaciones o sebra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos o invertir en maquinaria con un préstamo prendario o leasing galicia banco galicia siempre junto al campo roto en fardadoras mainero un negocio redondo alta capacidad de compactación gran productividad y el mayor rendimiento con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional hable hoy con su concesionario mainero tenga el mejor equipo los mejores rollos y cierre un negocio redondo mainero señor productor un manejo responsable del ganado no sólo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina con banco galicia financiar lo que tu campo necesita compra insumos combinando tu tarjeta galicia rural con préstamos en dólares a cosecha compra vacas de cría mejora tus instalaciones o sebra pasturas con préstamos para proyectos ganaderos o invertir en maquinaria con un préstamo prendario o leasing galicia banco galicia siempre junto al campo estamos cuando soñás cuando decidís cuando planificas cuando nos necesitas estamos siempre para que vos no pares clas no para bueno nuevo bloque aquí en la pantalla de chakra tv por supuesto mercados estamos avanzando sobre el tema los precios en el mercado hacienda de linears con diego ponti en esta tarde digo cómo cómo estamos con este tema bueno a sorpresa de lo que quizás preveíamos meses atrás tenemos un diciembre con precios muy sostenidos no bien de incluso lo mismo por eso en esta semana estábamos dando un mensaje de un mercado contrapuesto estamos acostumbrados me habrá escuchado varias veces de que el mercado internacional bien china pujante cada vez más precio y mercado interno con problemas para conviviar nuevos aumentos el poder de compra muy debilitado los salarios por debajo de la inflación y demás bueno este diciembre la película se dio vuelta no primer bloque hablamos de china que te paga menos y tiene intención de regular los precios y ajustarlos en baja y ahora mercado interno alcista vemos los precios de lineares en noviembre y diciembre con subas muy importantes diciembre de hecho terminando un 15 por ciento por arriba de noviembre y hoy hacíamos los cálculos en la oficina comparamos con diciembre 18 100 por ciento arriba en precio empezó no pero bueno vos tenés una inflación de referencia este año de un 55 por ciento entonces prácticamente duplicaste lo que es la inflación entonces bastante bien si se quiere en términos corrientes los precios de delinear que ahora lo vamos a ver en placa porque en los últimos meses sobre todo este año también lo hemos charlado que venían bastante desinflados los aumentos con respecto a la inflación totalmente de hecho hubo bastantes amagues uno fue en las paso que parecía que la hacienda se ponía a tono con la inflación y de golpe a los 20 días volvió a caer los precios que lo que suele pasar no esto te lo cuento rapidito hay alguna incertidumbre algo un desbarajuste en el mercado llámese cuestiones institucionales como las paso bueno el mercado en principio amada con dispararse los precios en lo que la ganaría suben los precios en línea llegó a subir un 20 por ciento de la segunda a tercer semana bajan de nuevo que pasa ese precio delinear cuando llega el mostrador el consumo que te dice no yo no puedo pagar eso después de las elecciones presidenciales el precio empezó a subir y ahí sí empezó a convaliarse un poco más con el mercado interno después agarró diciembre y en diciembre tenemos esta cuestión de que la gente empieza a anticipar compras los priorificos empiezan a anticipar compras para las fiestas hay una presión compradora en las primeras semanas del mes porque qué pasa después en las últimas dos semanas de diciembre tenés actividad muy reducida entre feriados después incluso te agarró alguna lluvia y demás sabés que tenés todo lo que es oferta bastante restringida entonces la mayoría de los priorificos anticipa las compras y hay una mayor presión compradora en las primeras semanas de diciembre que es lo que tuvimos tenemos menos días hábiles presión compradora consumo interno que si bien sigue siendo el mismo consumo debilitado de meses atrás que no ha cambiado en gran medida pero sin embargo está dispuesto quizás a convaliar un precio extra en esta parte del año para asegurarse la carne para la fiesta para navidad año nuevo claro gasto un manquito más en la carne después en el año vemos en enero recalculamos y por eso mismo es raro que encontrar por ejemplo el kilo de asado 200 pesos en las páginas de los supermercados tal cual más allá de la presión bueno evidentemente lo que hablamos del primer bloque de una cuestión también estratégica comercial de los frigoríficos que hay asado y hay lugar por lo general en los cortes de parrilla asado vacío matambre tienen buena salida en verano el problema que tiene industria por lo general es en invierno así que hago con este asado vacío matambre que no tiene la misma salida que lo tiene en verano pero bueno los precios hoy de los cortes a consumo de estos cortes de parrilleros que se dice que son muy buenos la verdad que son muy buenos son muy accesibles no está cara la carne en sí eso también lo hemos hablado en otros programas absolutamente sigo comparada contra otros años le agregar la inflación hoy estamos en un precio mínimo de los últimos ocho años pero bueno en comparación con otros alimentos digamos en otros productos ni cablar te debe pasar a vos seguramente un asado el que compra la carne al final de quizás el que menos gasto vos con el helado cariño la picada ni cablar la bebida puede ser tal cual pero ahí te das cuenta en precios relativos el consumidor se da cuenta eso también el consumidor no hay que subestimarlo en precios relativos sabe que la carne está barata absolutamente vamos al mercado liniers con los precios exactos dale vamos a ver los precios exactos ahí está lo para poner un poquito de número a lo que te venía comentando fíjate lo que es novillo novillito tenemos vaquillonas y vacas entonces tenemos que los precios de hoy con respecto a un año novillo 99% novillito 88 vaquillonas 90 vacas 97 entonces prácticamente duplicaron la inflación ahí tenés un ipc acumulado en noviembre contra noviembre que es de 52 puntos diciembre contra diciembre va a terminar en 55 puntos aproximadamente 56 ahora si los cortes lo haces los haces con respecto a tres meses lo mismo 30% de mejora de precios de suba de precios contra una inflación de 14% si te comparas contra los últimos dos meses 25% 22% de suba el precio de la hacienda contra un ipc de 8% contra un tipo de cambio un 3% que se movió y el último mes incluso lo mismo 15 12% 16% de suba de precios de la carne de la hacienda en pie contra un índice de inflación de un 4% y el dólar oficial al menos estable entonces hacemos varios cortes porque a veces pasa que te coincide diciembre contra diciembre contra un mes que estaba muy atrasado el precio entonces si bueno no realmente yo no hago negocios anuales voy vendiendo comprando y vendiendo a lo largo del año entonces hacemos un corte contra el mes pasado contra los dos meses contra los tres meses y ahí ves que la carne se ha ido defendiendo bastante bien el precio ahora si vos hablas con un productor te va a decir está divino el gráfico y están muy buenos aumentos de verdad lo vemos sin embargo los márgenes son otra cosa esto es un negocio de márgenes no de precios y de qué depende pues el margen ahí se te cruzan los costos entonces ahí tienen los costos por ejemplo vamos al caso de un filo costo precio del maíz el precio del maíz está fijado por una cuestión de precios internacionales y por el tipo de cambio entonces distintos momentos del año claro en distintos momentos del año te pasó que la devaluación te acomodó el precio del maíz inmediatamente al otro día ya tenía el precio actualizado y la hacienda no entonces ahí tenía bastantes despasajes entonces el maíz que es un 30 por ciento por ejemplo de los costos de engorde bueno ahí al estar dolarizado actuar y todo el año día a día fue copiando el tipo de cambio entonces el precio está bueno como indicador como un termómetro de negocio pero a nivel empresa vos te fijas el margen entonces a la hora de los márgenes está mejor que el año pasado pero tampoco son los las variaciones que te muestra el tema de los precios de hecho hoy si sacas una foto de una engorda corral vas a estar negativos así claro totalmente no viernes arriba hay productores que han perdido plata claro a ver en realidad hay que hacer dos lecturas acá es medio complejo vos te para en noviembre por ejemplo y veías que un buen engorda corral perdía 1700 pesos por cabeza la foto que es la foto bueno cuánto está el precio de compra hoy cuánto está el precio de venta hoy cuánto me sale el maíz hoy y después con el gasto de estructura personal y demás ahora en la realidad bueno no es un negocio de foto vos compras hoy vendés en cuatro meses entonces que veíamos nosotros en noviembre por ejemplo que ese menos 1700 pesos negativos del margen que le daba una explotación y va a dar necesitaba que el precio de venta el que compró el ternero en noviembre necesitaba que el precio de venta mejore un 8 por ciento para dejar de ser negativo el margen hoy es 8 por ciento ya subió más de un 10 por ciento entonces ya está positivo entonces hay dos lecturas una que es la foto para saber cómo estás respecto al negocio cuánto te falta de precio para que sea positivo o a qué precio te paga el ternero para que el negocio sea positivo y otro en la película que te muestra realidad yo compro hoy y vendo en cuatro meses entonces el que está vendiendo hoy hacienda compró en cuatro meses atrás y ese margen es positivo está una rentabilidad arriba del 25 por ciento si vos estás especulando con la inflación porque evidentemente es el juego claro también ahora que te va a decir también un productor una empresa con toda la razón bueno está bien me dio un 25 por ciento pero si lo tiene que comparar también contra la opción financiera cuál era el costo oportunidad qué pasa yo qué pasa si yo cuatro meses atrás en vez de dedicarme a engordar terneros ponía la plata en el banco nuestra lectura bueno un 25 por ciento como te doy la rentabilidad la ganadería está mejor incluso con opción de un banco realmente que en su momento te daba un 45 por ciento mensual en cuatro meses son 20 por ciento le ganaste inclusivamente entonces hay que hacer esas dos lecturas es un negocio que es muy sensible y va cambiando a lo largo del año por momentos estaba muy negativo hubo ciclos de engordes que realmente se perdió en plata otro que se salió empatado y otro que se sale ganando una constante de todo el año contábamos recién con con diego tiene que ver con la liquidación de vientres no que me contaba no 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 ha sido demasiado preocupante pero genera sin dudas alguna luz de alerta y justamente por el tema de la falta de crédito de financiación si especialmente en el primer semestre fue un tema que era que se tocaba continuamente que era bueno que está pasando con el stock si este modelo de producción es sostenible en el tiempo no porque veíamos porcentaje de hembra de faena arriba del 50% 52 53% en pleno invierno en pleno pico de porcentaje de hembra en faena bueno hoy ese número está muy por debajo hoy están 47% sin embargo cuando hablamos ya del stock 2020 hablamos de que vamos a tener menos vientres que en el 2019 o sea la cantidad de vientres en el 2020 va a ser menor que era el 2019 esto tiene que ver con un aceleramiento no una aceleración de lo que es el porcentaje de hembra en faena ahora que se debe esto bueno básicamente a una cuestión de negocio hasta hace unos meses atrás los precios de la cría los terneros y terneros que se venden para en corte estaban muy atrasados con respecto a la inflación un 20% atrasado con respecto a la inflación eso es otra cosa tener en cuenta pues si bueno hoy quizás que los precios levantaron y están bien pero venimos perdiendo hace cuatro años claro hay que ver de dónde partís claro no es que en dos meses corregí cuatro años de precios atrasados exacto entonces el productor decía bueno los terneros y terneros que yo vendo están atrasados en precios con respecto a la inflación si quiero aguantar un poco y quiero defender un poco mi negocio y no quiero liquidar los vientres tengo que recurrir a un crédito o al financiamiento ahora cuando salgo a pedir plata al banco es imposible la tasa que me están dando entonces cuál es la caja de ahorro bueno hoy más que nunca o este año más que nunca fue la vaca dice hoy para compensar para ganar liquidez mientras no tengo terneros ni terneras tengo que salir a vender las vacas que además está en el mercado exportador que me las paga muy bien entonces eso en gran parte te generó ese porcentaje de hembra en faena tan alto Diego sobre el final alguna recomendación para los productores bueno de cara al año que viene todo está muy atado hoy estamos todos ahí con la radio prendida y viendo o escuchando qué pasa con lo que es el marco institucional qué pasa con el negocio exportador cuál es la regla de juego cuáles son las reglas de juego para el 2020 si hacemos de nuevo si hacemos un repaso del año y nos paramos en diciembre la verdad que ha mejorado bastante el negocio los precios se han recompuesto bastante bien incluso hoy analizamos las relaciones de compra-venta y el precio del novillo se reposiciona con respecto al precio del maíz el maíz que ha tenido también una modificación en sus derechos de exportación y ha quedado con un precio de referencia para lo que es consumo más accesible si se quiere entonces para lo que es el negocio ganadero en condiciones normales de negocio o sea sin alteración muy fuerte desde el marco institucional tiene que ser un año muy bueno el 2020 porque seguimos con esta vorágine de la exportación que eso no va a cambiar en nada más allá de un retoque de precios entonces vamos a seguir teniendo zapuja del mercado internacional que va a ser una válvula de escape muy interesante entonces el año que viene también con un mercado interno que aparentemente por las cuestiones que tiene en la agenda la nueva gestión o la aflamante gestión de gobierno que es de fortalecer el mercado interno estaría mejorando estaría mejorando el poder de compra del consumo interno y eso es fundamental para que se defiendan los precios de la hacienda nunca olvidemos que el 70% de lo que producimos va al mercado interno entonces necesitamos que el consumo interno esté fuerte sin duda entonces con un mercado internacional alcista fuerte con este tema de la peste porcina que llegó para quedarse y por otro lado con un mercado interno con un salario que se defienda un poco mejor con respecto a la inflación bueno vamos a tener seguramente precios sostenibles entonces ahí están las posibilidades de negocio yo creo que van a estar la amenaza sigue siendo del mercado institucional ¿cómo encaramos el tema? ¿qué vamos a hacer? bueno sacar a la exportación para darle al consumo o todo lo contrario vamos a poner herramientas para el productor herramientas crediticias para que el productor crezca en producción cosa que no viene pasando hace años la producción crece pero muy lentamente la exportación crece muy por encima de la producción entonces tenemos menos carne para el consumo interno entonces si la lectura es por ese lado es productivista realmente es decir bueno vamos a andar la torta y vamos a dejar que el mercado de exportación fluya y además que tengamos buena disponibilidad de carne a buenos precios para el mercado interno bueno si vamos por ese lado que es más de largo plazo que hay que aguantar más en el tiempo esto no es inmediato no es que hoy das una medida autorizas un crédito le das una herramienta productora y tenés resultados en marzo, abril esto lo vas a ver en 2, 3 años mínimamente pero si vas por ese lado va a ser mucho más sostenible el negocio a largo plazo esperemos tener para después de las vacaciones no sé si ya en el corto, corto plazo políticas claras o por lo menos cuáles son las reglas de juego en el corto plazo pero bueno habrá que esperar entonces hasta después las vacaciones ¿cómo lo ves? sí, sí, tal cualmente por lo general estamos acostumbrados que en las vacaciones en enero y febrero siempre tienen alguna noticia alguna sorpresita vamos a ver la sorpresita puede ser que la sorpresita beneficie a la ganadería de hecho hoy se está hablando se está esperando desde el sector agrícola que los derechos de exportación del maíz alcancen un 15% si te parás del lado egoísta ganadero decís bueno el derecho de exportación más alto para el maíz es precio en el corto plazo al menos más accesible para la ganadería ahora bien de nuevo corto plazo versus largo plazo el maíz barato entre comillas en el corto plazo en el largo plazo es menos producción de maíz y precios más altos hacia adelante esperemos que sea un excelente año Diego muchas gracias muchas gracias a ustedes que también me dio el año y gracias por acompañarnos durante todo el 2019 esperemos estar juntos y mejorados saludos para todos la gente de AZ Group como siempre muchas gracias a ustedes y nos reencontramos la semana próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!